y bueno amigos nos encontramos en manzanillo colima donde en unos minutos más será la inauguración de la 25 manzanillo un nuevo concepto para manzanillo el cual no debes de dejar de venir ya que son 25 bebidas especiales y 25 platillos los cuales podrás disfrutar y que bueno ahorita en unos momentos más les mostraré el menú por ahí está por iniciar en un ratito más el mariachi como también tendrán música y bueno de hecho aquí se estará presentando alan saldaña la próxima semana y donde bueno los boletos ya son a la venta recuerden que alan saldaña está presentando aquí en la 25 y pues bueno este es el nuevo concepto que podrán adquirir y ver aquí en la 25 manzanillo que se encuentra ubicado en lazaro cárdenas en la colonia las brisas es muy fácil está en la pura esquina y bueno pues aquí les les mostramos un poquito lo que es el menú del cual podrán adquirir y está súper económico los precios como pueden ver hay bebidas de 25 pesos platillos de 50 pesos 60 pesos y bueno pues por aquí van a ver whisky, ron, tequila, mezcal, vino, coñac, champán, de todo podrán encontrar si quieres saber más sobre la 25 ingresa a las redes sociales las cuales vas a poder adquirir bueno puedes ingresar en facebook como la 25 manzanillo o también podrás meterte en la página de facebook de sexto piso grupo gracias